Hola gente de Dios, ¿cómo están? Espero que estén bien porque yo lamentablemente yo no estoy bien. Está pasando algo que verdaderamente, no sé, estoy bien triste. La canción que les di que iba a sacar, pues la grabé y todo, pero no me gustó. No me gustó cómo la editaron, no me gustó nada, carajo, nada. La cosa que no me gustó es que la canté así como ahorita, pueden ver que estoy ronco, no sé si lo pueden escuchar, pero no pude poner mi voz de sentimental porque se me iba la voz. Y solo le quiero quiero pedir perdón a todos a ustedes que están viendo este video ahorita. Les quiero pedir perdón que la canción no va a poder hacer su vida ahora. Y el muy, no sé cómo decirle, no sé cómo decirle, me mandó la canción por música, por audio. No fue por video, porque no la puedo subir a YouTube tampoco. Lo que sí me gustó fue la foto, la foto que iba a hacer. Solo la foto que me ha gustado y solo les quiero pedir perdón por no poder subir la foto que les dije que ahora en esta hora en la tarde iba a estar. la canción está ahí en mi celular, pero no puedo, no puedo subirla. He intentado grabarla, subirla, no, no puedo. No puedo. Bueno, solo eso era lo que les quería decir. Y ahorita voy a poner una cara contenta por otra cosa. Estoy contento por esta cosa que hemos pasado los 100 suscriptores, carajo. Por favor, síganme apoyando, porque ahorita estoy bien triste en que los dejen mal a ustedes. No me gustó como yo grabé, no me gustó nada, nada, nada. Solo les quiero pedir que me perdonen que la canción no va a poder hacer y creo que este sábado la voy a grabar otra vuelta, pero no con ese mismo producer, lo voy a grabar con otro producer. Estoy ronco y se me va, se me va la voz a veces y así fue como yo grabé mi canción y pero también no me gustó como quedó, carajo. Bueno, solo les quería dar gracias por suscribirse a mi canal. Si no te suscribete, suscríbete a mi canal y les quiero dar gracias por eso y les quiero pedir perdón por no poder subir la canción. No sé cómo. Y aunque supiera cómo no lo subiera, está demasiado feo. La lírica está buena, no me gustó como yo puse mi voz. A veces mi voz en medio de todo se me iba mi voz y hay calor ahorita y yo no sé por qué estoy con esta voz. pero tal vez puede ser porque estoy cambiando y estoy poniendo voz de hombre. También me estoy volviendo un macho pecho peludo. Pero solo les quiero pedir que me perdonen por no poder subir mi canción. Y mayormente creo que este sábado voy a grabar mi canción a Lady Vido. O más. Tal vez. No sé. Pero ya. Esta canción no la voy a subir. La voy a subir pero no sé cuándo. Ahorita estoy en el tema de otra canción. Yo solo quiero que ustedes se suscriban a mi canal de... Como les estoy diciendo tanto hablar se me va la voz. Solo quiero que ustedes se suscriban a mi canal denle like. Si en verdad me perdonaron que no hay problema por favor dejen su comentario o denle like. Más prefiero que le den like. Y durante toda esta semana no sé si voy a subir videos por esta por esto de ronco que tengo y no tengo que hacer no sé qué retos hacer carajo. Solo que por favor tú dime si tú va a dar de un comentario qué reto debería hacer. Si es por favor dígame qué reto hacer. Este video va a llegar a tal vez a 300 vistas digo. Solo que respecto a 300 comentarios diciéndome cada cada comento qué qué hacer. Bueno, carajo. Solo que perdónenme y gracias perdónenme por no subir mi canción y gracias por suscribirse a mi canal. Ya saben.